¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Hay que hacer lo que hay que hacer Hay que hacer lo que hay que hacer ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 Ven acá ¡Vadones... roja y negra! ¿Vamos de Genele... ¡Hey! ¡Vamos! 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 El solúm GrayGeLP El solúm GrayGe CG VESSA NU LA INNOPLIEN NU LA INNOPLIEN El solúm El solúm Sigo muy alerto Sigo muy alerto Sigo muy alerto ¡Cumbia! Para todas las que hay que cerrar En la voz la estoy haciendo ¡Ahora! ¡Gracias al marzo! ¡Gracias al marzo! ¡Gracias al marzo! ¡Gracias al marzo! Se tiene otra manifestación Ya se siente toda la represión Tienes miedo de la conmemoración En los pobres muertos por esta nación Que reprimen cualquier movilización Con paquillitas desean la cuestión Y sus armas son las balas de pasión ¡Gracias al marzo! 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 Nosotros somos el mundo, con la voz de mi amor, desapareció ¡Ahora sería la última! ¡Dése no me despacho! ¡Dése no me despacho! ¡Dése no me despacho! ¡Dése no me despacho! ¡No es mi culpa! Estrellas no... ¡No te которás serrillo que me hace llorar! ¡¿Quién te crees! ¡Dése no me despacho! Si tu mar te hablan de mar ¡Ay no es mi culpa! Estrellas no... ¡No te olvidesides serrillo que me hace llorar! ¡¿Quién te crees?! ¡Dése no me despacho! Ahí te encuentras un día contigo y te machucar Ahí te encuentras un día que es tu empoderso Y te encuentras un día que es en verdad Y si quieres un día voy a pasar Ahí te encuentras un día que es mi amor Y te encuentras un día donde te encuentras un día que es una vieja ¡Corto, corto! ¡Corto, corto! ¡Corto, corto! Somos un pueblo abinconado, es un terrorista, un estado. Vistar los únicos gobiernos como más, el pueblo grita justicia y libertad. Somos un pueblo abinconado, es un terrorista, un estado. Tiempo cada ubicación, siempre es el sueño del mundo de la fuerza. ¡Tributas, respaldación! Y en su existencia, en su acero, y en su espado, a partir de su fritaja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 De la extracción, de la marihuana ¿Y lo que queremos? ¡Toma la campaña! ¡Toma la campaña! ¡Y tú más tranquilo! ¡Y tú no me pones libres! ¡Toma la campaña! ¡Luz Fernando! ¡Y el Río! Bueno cabros, de nuevo dan las gracias a toda la gente que vino a apoyar a Madriguera, loco el Manso Apague con las bandas, loco, gestionando, trabajando este tiempo ahí grandes joggers, grandes marmotas, repuestos La segunda y la tercera y la cuarta versión de Madriguera ¡Necesitamos! Yo aquí de mi campuchada, viviendo con tu patrón, en calles y barricadas, viviendo la noche y sol, con las calles de San Santiago, con los hermanos de nuestros compañeros, y felicitando por el campo, matados por el patrón. En la puerta, fue la buena del amor, en la lucha, un gran de lucha sin control, en la puerta, fue la buena del amor, en la lucha, me gustó el aporón. No me llevo la gente de verdad Cuando me llevo la pichada Me llevo como el patrón En calles y marijanas Viviendo en alobresor Y acepta señalar en posada Y con esta señal de amor Acepta en sala de estrellita Y yo le voy a pasar a la princesa En la muchacha En la muchacha Y yo le voy a pasar a la princesa En la muchacha En la muchacha En la muchacha Me llevo como el patrón Y yo le voy a pasar a la princesa Y yo le voy a pasar a la princesa En la muchacha Y yo le voy a pasar a la princesa Y yo le voy a pasar a la princesa ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias 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 Muchas gracias